Buenas tardes, sí, la verdad que estoy muy contento, no solo por mí, sino por el equipo. Creo que somos un gran grupo, lo único que no estamos teniendo es ese pizca de suerte que hemos necesitado para estar un poco más arriba y creo que hay que seguir porque hay que intentar acabar lo mejor posible esta temporada. ¿Cómo te has sentido en tu primer partido con la camiseta del primer equipo? Bueno, la verdad que sobre todo las horas antes estaba un poquito nervioso, luego ya cuando se acerca el partido un poquito menos y la verdad que he disfrutado como un niño dentro del campo. ¿Debut soñado? Bueno, el último gol imparable, quizá ha manchado un poquito, pero el resultado ha sido increíble, ¿no? Sí, la verdad que creo que tanto como para mí como para mi compañero Cristian del filial creo que es un debut soñado, creo que el equipo ha hecho muy bien las cosas, no solo arriba, sino en defensas también y creo que hay que seguir. Y en cuanto al equipo, bueno, se recupera la senda a la victoria aquí en este estadio Gran Canaria después de más de dos meses. Sí, bueno, al final por unas cosas u otras se nos han escapado puntos que a lo mejor nos hubieran permitido estar un poquito más arriba, pero bueno, creo que el equipo está trabajando muy bien día a día y creo que nos mereceríamos estar un poquito más arriba. Y bueno, ahora viene un partido muy interesante que es el derbi y creo que hay que ganarlo. Por eso te iba a preguntar, ¿no? Hombre, hay que saborear esta victoria como se merece, pero ya a partir de mañana a pensar en el partido de los partidos. Sí, así es, la verdad que aquí en Gran Canaria creo que es el partido del año. La pena que fuera, nos gustaría que fuera en casa, pero bueno, ya a partir de mañana a preparar el partido. Gracias y enhorabuena por tu debut y por la victoria. Sí, gracias. 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 Gracias.